1, 2, 3, 4 Hola, soy LépizPastaCafé y estamos en la cuarta parte del taller de cómics Durante las semanas anteriores hemos estado revisando distintos elementos que se supone que nos van a ayudar a la confección de un cómic Nuestra intención junto con Gamebook es apoyar e incentivar a las personas que en algún momento han tenido la intención de trabajar en cómics Pero no han tenido las herramientas o tal vez que han trabajado y se han dado cuenta que tal vez algo les faltaba Entonces espero que toda esta consecución de video haya sido un aporte para ustedes y espero que les sirva Hemos revisado distintos tópicos, distintos temas El primero, si recuerdan, si ustedes están siguiendo estos videos, fue cómo realizar el personaje principal Y obviamente eso se aplica para los otros personajes también, todos los que participen en tu cómic También hablamos de la viñeta, su importancia También hablamos de los globos Y hoy lo que quiero, con lo que quiero que trabajemos y hablemos un poco es respecto al color Como este taller es para principiantes, está enfocado para eso Los materiales con los que usualmente trabajamos, nosotros los que hacemos cómic amateur Son los que tenemos básicamente en la casa, los que tenemos a mano Y disponemos de varias alternativas Ahora, uno debe trabajar con lo que se sienta más cómodo Pero es muy importante que nosotros sepamos trabajar con los materiales que tenemos Por ejemplo, lápiz de mina, lápiz grafito, los lápices cripto y las pinturas En este caso podrían ser témpera, acrílico o acuarela Dentro de las alternativas que nosotros manejamos También está la posibilidad de no pintar De frentón, no pintar el cómic Y lo otro que podría hacer también es pintar con, dejarlo en blanco y negro Es decir, trabajar con grises Pero esas son todas posibilidades que uno tiene que ver a medida que trabaja Uno tiene que experimentar y tiene que ir probando materiales Tal vez haciendo técnicas mixtas Por ejemplo, usar lápiz de madera Y experimentar tal vez con acuarela Y ver cómo funciona Pero eso tiene que uno investigar y uno darse cuenta de qué es lo que le gusta Y qué es lo que necesita para el cómic Lo que en este taller queremos hacer ahora, en este video Es tratar de ver cuál material es más conveniente Si bien yo tengo mis materiales predilectos La idea es que cada uno trabaje con el material que se sienta más cómodo La sugerencia es que una vez se termina el dibujo Con lápiz de mina, si es que le acomoda dibujar con lápiz de mina Y marcar con lápiz de pasta O sea, desde el contexto de que nosotros no tenemos otros materiales para trabajar Estamos trabajando con los materiales más humildes que manejamos Así que, así Yo, a mí me gusta un lápiz de pasta Que para mí fue difícil de encontrar Que uno, voy a decir la marca, pero el modelo es ColorFan Y de eso me encargué de comprar para trabajar Así que lo voy a ocupar para hacer los contornos y después pintar Estaba pintando con lápiz de madera Y tenía estos grandotes Lo seguramente han visto por ahí Y la verdad es que son harto malos En comparación a los más flaquitos Así que voy a probar con estos más flaquitos Son los más normales A ver si pones mejor El color Voy a dar una segunda mano Una de las cosas también que podemos observar en algunos cómics Es la ausencia o presencia de volumen Cuando hablamos de volumen Nos referimos a la capacidad que tienen las cosas de representar Que no son planas Que tienen, ocupan un lugar en el espacio Es decir, no son planas Como acabo de decir Por ello Inducen sombras Es decir, algunas cosas Como no son planas Como no son como una hoja de papel Para generar esa ilusión óptica de volumen Uno va haciendo Y va generando luces y sombras Entonces la idea sería que A estos dibujos Que en algunas zonas se ven como muy Claras o planas Empezar a generar el volumen A través de la aplicación de sombras Si usted no aprendió a pintar nunca Va a ser difícil que le quede bien Pues entonces la idea es pintar Es hacerlo de forma pareja Que quede relativamente bien Lo otro es que La volumetría Es tratar de poner sombras Para que se vea un poco más realista Aunque nosotros Cuando hablamos de cómics Sabemos que estamos haciendo Y que no estamos trabajando con fotos Aunque hay gente Que sí le acomoda el fotorrealismo ¿Ya? Pero en su mayoría Lo que nosotros estamos haciendo Es la interpretación O estamos tratando de contar Una historia A través de imágenes Y nosotros vamos a Conocer y tener un estilo propio Así que no es necesario Que uno se vuelva loco Tratando de hacer algo Que quede exactamente igual Uno tiene que decidir Por como se sienta más cómodo ¿Bien? ¿Bien? Una vez que se hizo el marcado Lo que hay que hacer Es empezar a borrar Lo que no sirve ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no sirve? ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que experimentar, hay que probar y quedarse con las cosas que a un hermano le gustan y se le hace más simple. También va en la técnica, uno tiene que tratar de ir aprendiendo técnicas, por ejemplo como usar el lápiz de color, y también tiene que ver con la calidad de los materiales, así que si quieren trabajar en forma independiente, quieren hacer comics para usted o para sus amigos, lo único que tienes que hacer es sentarse y dibujar, pintar. Y lo otro, es buscar los materiales que más le acomode, no necesariamente los materiales más caros son los mejores. Mi agradecimiento a Inbu Producciones y nos estaremos viendo la próxima, cuídense, nos vemos, chau. ¡Gracias!